Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, martes culinario, ya lo sabes, de este blog conocido por ustedes. Estamos en el restaurante IQ del famoso chef Mauricio Leal. Está súper padre su nuevo menú. Acompáñenos, síganme. Hola, ¿cómo están chicas y chicos seguidores de este, el blog culinario? Pues sí, otro martes de blog y estamos súper emocionados como siempre porque traemos un invitado especial que es el chef Mauricio Leal en su restaurante IQ. ¿Cómo estás chef? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá en el famoso blog culinario. Pues mira, estamos más contentos nosotros chef porque tenemos que comentarles que ya teníamos bastantes meses queriendo hacer el blog pero como siempre se encuentra súper ocupado pues apenas que está bajando un poquito la temporada pudimos hacer esto pero lo importante es que ya estamos aquí chef. Perfecto, sí, con mucho gusto. Si tuvimos ahí tiempo en poderlo cuadrar pero ya aquí están. Dicen que las cosas y que valen la pena tardan un poco más entonces pues aquí estamos. Pues chef, te tengo que platicar como a todas las personas que vamos a visitar un poquito acerca de qué es el blog. Esto es para que más o menos sepas qué es porque esto es algo muy natural, todo va grabado, nada está practicado chef. Es realmente una plática. Aparte de que venimos a tu restaurante para que la gente lo conozca. Lo más importante es que conozcan al chef, que conozcan al chef, al mixólogo, al sommelier, al dueño de restaurante para que se identifique más un poco la gente. Esto es lo que hace este blog chef. Este blog los lanza a ustedes de una manera más personal, más que nada más profesional y pues empezamos el blog de esta manera compartiendo esta información. ¿Quién es Mauricio Leal, chef? Pues yo soy, quisiera decir un joven, pero ya no tan joven, pero una persona originaria aquí de Vallarta, que ama Vallarta, que ama la cocina y que por azares del destino me decidí dedicar a la gastronomía y decidí regresar a mi puerto a poder pues hacer lo que más me gusta hacer con la gente de mi ciudad y aquí estoy. ¿Cuántos años llevas en el tema gastronómico, chef? Pues ya llevo, van a ser casi 20 años. En 2004 empecé a trabajar en el café de Sarajuste, en diciembre del 2004, entonces en diciembre de este año ya compro 20 años dedicándome a esto. ¿Y cómo empezaste? Pues yo empecé, yo estaba estudiando en Guadalajara sistemas computacionales, nada que ver con la cocina, no tenía idea que quería dedicarme a esto y por la necesidad de vivir solo allá con mis hermanos, empecé a hacerme de comer para mí, a veces para mis hermanos, empecé a seguir mucho el canal este de cocina, el Gourmet, y como me empezó a llamar la atención como un hobby, un día pues ese hobby empezó a llamarme más la atención y empecé a investigar un poquito más cómo es la vida de un cocinero y pues un día dije, después de tres semestres en Guadalajara, dije, no sabes que yo no quiero ser ni ingeniero ni licenciado, yo quiero ser cocinero. Hablé con mis papás que me estaban pagando la carrera allá en Guadalajara, pues si les ven, mis papás muy lindos como ellos son siempre, me dijeron, pues si es lo que quieren, te vamos a apoyar, mis papás son amigos de Thierry de hace muchos años, le comentaron a Thierry que tenía yo esta inquietud y Thierry un consejo muy sabio, les dijo, mira, una cosa es que le guste cocinar y otra cosa es que quiera ser cocinero, son dos mundos completamente diferentes, entonces mándalo que haga prácticas conmigo y si aguanta, quiere decir que sí. Y pues entré con él y estuve ahí casi dos años. Y aguanto. Y aguanto. Y aguanto. Oye, Chef, pero entonces si coincides conmigo lo que hemos visto con muchísima gente, ¿coincides en el tema de que si el ser cocinero si es un tema de un ímpetu, de realmente naces con eso? Sí, yo sí creo que el ser cocinero, dedicarte profesionalmente a esto, pues sí tienes que tener un amor a esta profesión porque son jornadas muy largas, las cocinas son muy calientes, estás parado todo el día, te tiene que gustar lo que estás haciendo para que realmente le metes la pasión. Y pues yo la verdad, desde el primer día que estuve en una cocina, me enamoré del ambiente, del ritmo, del rush. Aparte entré a trabajar a café de Sartis un 30 de diciembre, imagínate la cantidad de comensales que había ese día. Entonces, mi primera experiencia en un restaurante fue una madriza. Una madriza total. Y salí y dije, ay, cabrón, esto es bien chido. Al día siguiente fui y me corté y tuve que no ir un par de días porque me tuvieron que dar varias puntadas. Pero bueno, ya que pasó esto, regresé con todas las ganas del mundo y pues ahí seguí. ¿Cuál es el pago de un chef? Con todo esto, porque me estás mencionando todo el esfuerzo y el sacrificio, ¿cuál es ese pago que dices valió la pena, chef? ¿Cuáles son esos pequeños momentos que hacen decir, ha valido la pena todo eso? Yo la primera vez que sentí una satisfacción muy, muy chida como cocinero, todavía no era yo responsable de ninguna línea ni nada. Estaba yo haciendo prácticas en el café. Yo era el ayudante de este Paco Ruano ahí en Cocina de Autor. Estábamos hablando como en el 2005. Y me acuerdo que un día Paco se sentía muy mal y me dijo, Mau, hazte cargo tú de esta mesa. Era una mesa muy grande. Y pues saqué la mesa yo solo. La logré sacar. Estábamos en la línea de pescados y mariscos. Saqué la mesa. El chef del restaurante de este momento era Polo Cortés. Me dejó que yo sacara la mesa solo. Y la verdad, esa primera vez que dije, ay, lo pude hacer yo frito, fue una satisfacción. O sea, el saber que lo que yo hice a la gente le gustó, a la gente le encantó. Y eso que no eran platos míos, eran recetas de... O sea, eran recetas de... Pero el poder ejecutarlo fue la primera vez que dije, ay, esta sensación. Sí, está bien chida. Y ya, bueno, cuando empiezas a crecer en la cocina y empiezas a crear tus propios menús y todo, y ves la reacción de la gente y ves que si logras transmitir en un plato lo que te imaginaste que querías transmitir en ese plato, es cuando se pone bonito. ¿Cómo crea Mauricio Leal sus platillos? Pues mira, yo la verdad cocino lo que me gusta cocinar y lo que me gusta comer. Lavallos, me gusta mi cocina, que es una cocina sencilla, donde le pongo mucho interés a usar un muy buen producto. Muchos que te los compro a ti, por cierto. Gracias, chef. Y pues tratar de respetar este producto, entonces muchas veces empiezo con, tengo ganas de cocinar, no sé, voy a decir, un pato. Entonces empiezo a pensar, ¿cómo me quiero comer yo este pato? Ah, pues huele un pato con un mole negro. Entonces empiezo a hacer pruebas de cómo vamos a hacer este mole negro para que le quede bien al pato y además del mole y el pato, ¿qué más le quiero poner al plato? Y hay veces que digo, ¿sabes qué? Solamente quiero que sea mole y pato y nada más y hago un plato muy sencillo que sea mole y pato. ¿Sabes qué? Si necesito algo que le dé un poquito de otra cosa, pero la verdad, crear un plato se basa en lo que se me antoja comer. Primero pienso, ¿qué quiero comer? O sea, ¿qué quiera yo comer cuando estoy en un restaurante? Y pues le doy para que lo haga. No soy de hacer muchísimas pruebas. Listo, vámonos. Muchas veces salen a la primera, hay veces que evidentemente no salen, pero sí me gusta no darle muchas vueltas a los platos, sino tratar de de lo que me salió en un primer momento hacerlo funcionar y lograr. ¿Tú sí crees, chef, que cada chef o cocinero sí tengan su propio sazón? ¿Sí crees que esto sea real o crees que te puedas adaptar? O sea, yo creo que, a ver, hay, en todos los restaurantes la estandarización es clave y pues tienes que tener todo tu recetario bien hecho y en este recetario pues tiene que ser, si el plato lleva 20 gramos de sal, lleva 20 gramos de sal, porque obviamente tú como cocinero o como chef de un restaurante sabes que tú personalmente no puedes cocinar todos los platos. Entonces, sí, aunque el sazón del chef sí puede llegar a cambiar en la creación de una receta, creo que la clave para que un restaurante sea exitoso es la consistencia y que exista esa estandarización para que el cocinero que tú tengas pueda ejecutar el platillo como tú lo quieres hacer. Oye, chef, y ahora ya que entramos un poco en el tema de estandarización y restaurante, ¿cómo logras poner tu IQ dentro de los mejores restaurantes de Puerto Vallarta en cuánto tiempo? Hoy tenemos ya seis años que abrimos, pues la verdad nos va a hacer mucho esfuerzo de montarnos en nuestro macho y decir yo quiero hacer esto y esto es mi concepto y esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero transmitir y también en base de aguantar las temporadas complicadas y todo y creo que de poder transmitir a la gente a través de nuestra cocina pues lo que queremos transmitir porque creo que muchas veces hay lugares que te confundes un poquito que llegas y pruebas una comida pero sientes que no se conecta con el concepto del lugar o que no lo entiendes como tal y aquí en el IQ lo que hemos tratado de hacer siempre que haya una armonía entre lo que servimos con lo que decimos que servimos con lo que presentamos en el restaurante y que haya siempre esta conexión para que haya esta consistencia y los poderes eso es bien importante y eso quiero comentarlo porque este tipo de restaurantes tiene una exigencia mucho más alta que otros y las expectativas de los clientes chef vienen con con una alta expectativa y no hay margen de error como manejan ese estrés con todo tu equipo allá adentro como manejan ese tema de que la gente viene a no a ver si le gusta bien en IQ precisamente porque tienen una recomendación y quieren algo perfecto yo lo que le digo siempre a mis chavos en la en la cocina es que tenemos que tomar en cuenta que tal vez nosotros el menú degustación lo podemos hacer 30 veces en 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 un día y servimos el mismo plato 30 veces pero para esa gente que se sienta es la única vez que lo van a probar o la primera vez que lo van a probar entonces cada vez que lo hagamos tiene que ser único único perfecto cuidar todos los 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 detalles y que esa rutina de repente de hacer el mismo plato tantas veces no haga que te lo descuides o que o que no lejes tantas ganas o no le metas tanto amor entonces como que encontrar esa consistencia que esté quien esté en la cocina los platos sean siempre iguales y que se vea en el plato que hay dedicación que hay amor atrás que hay trabajo que la gente de de cocina esté contenta con lo que hace que la gente de servicio esté contenta con lo que hace también tener un buen ambiente laboral creo que es clave para que el comensal se sienta espapachado se sienta en un lugar cómodo se sienta esté a gusto disfrute la cena y pues así trabajar un poquito con con todos de que todos entendamos que la expectativa que tiene el cliente cuando viene a nuestro restaurante o sea nos implica que tenemos que echarle todas las ganas del mundo en cada plato terrible y aparte ahorita antes de de empezar el video les quiero comentar que dimos un recorrido por todo el restaurante tiene una una cocina increíble la verdad se ve que que es parte de los propietarios un chef porque definitivamente siempre lo hemos visto que cuando los chefs son propietarios ven por su lugar y definitivamente parte de la eficacia es tener todas tus herramientas de trabajo perfectamente como las tienes tú chef ¿no? ¿qué nos podría comentar Mauricio Leal que poca gente sepa de ti? que soy tartamudo ¿no? ¿cómo crees? ¿qué nos podría comentar Mauricio Leal que poca gente sabe de mí este que estoy enamorado de mi trabajo bueno espero que lo sepa la gente porque lo pueda transmitir pero que todo el tiempo estoy buscando la manera de mejorar lo que hago este que todo el tiempo mi cabeza está funcionando para hacer algo nuevo para trabajar en algo en algo nuevo y que verdaderamente pues la mente de un cocinero no descansa ¿no? siempre estamos este siempre estamos creando acá siempre estamos tratando de pensar en nuevas ideas y que pues eso es o sea que soy muy apasionado con lo que hago no sé si lo sé no no y definitivamente pero bueno es algo que quiere que la gente se enterase no pues sí justamente ahorita que hablas de creaciones chef platícanos un poco me estaban informando que estás desarrollando un menú para todo en la etapa de primavera platícanos un poco de este nuevo menú que está lanzando IQ si ahorita lo que quisimos hacer de hecho ya vamos a arrancar con el menú de primavera ya casi este es hacer un menú que que sea un poquito más casual vamos a seguir teniendo nuestras opciones de los menús de degustación antes tiramos de 7 y de 11 ahora vamos a hacer tres menús de degustación de 5, 7 y 9 y 9 tiempos porque nos queremos adaptar escuchando a nuestros clientes que nos dicen que muchas veces llegan clientes que para mí 7 tiempos es mucho pero sí quiero hacer un menú degustación entonces por eso decidimos hacer un menú más corto de 5 tiempos pero también queremos tener opciones hacer una carta un poquito más amplia para que si tú quieres venir a IQ solamente por un par de entradas una copa de vino y de aquí irte a la fiesta o nada más venir a echar unos tragos y botanear sepas que también en IQ lo puedes hacer que no somos solamente un lugar donde quieras venir a celebrar tu aniversario o donde quieras venir a celebrar que te ascendieron en tu trabajo sino que además de que puede ser el lugar para esas ocasiones especiales pueda también ser un lugar casual un lugar donde puedas venir un viernes cualquiera con tus amigos disfrutar una buena cena entonces por eso quisimos hacer un menú un poquito más amplio un menú muy garnachero con muchos el maíz en muchísimas presentaciones y en muchísimos platos muy garnachero gorditas tacos sopes guaraches para que puedas venir como a botanear también y hacer un menú más casual esto va a estar este menú va a tener un horario en específico o es dentro del horario normal dentro del horario normal vamos a tener nuestro menú carta que ya llevamos más de un año que ya metimos menú carta pero ahorita teníamos seis entradas seis fuertes y dos dos postes que era un menú reducido reducido entonces ahorita lo que quise hacer es ampliar ese menú para que haya más opciones y la gente pueda como te digo o sea decidir comer nada más un par de botanitas o venir a hacer una cena completa y usted para que en IQ hay esta versatilidad de poder vivir la experiencia que tú quieras vivir y aparte de IQ yo quisiera preguntarte el chef Mauricio lo puedo contratar yo para una cena para un catering para un evento para una boda sí de hecho justo el 2024 arrancamos con IQ catering arrancamos con mucha chamba gracias a Dios y pues nuestra idea es y esto es algo que surgió durante la pandemia de poder llevar la experiencia de IQ también a las casas en la pandemia es que la gente no iba a nuestro restaurante nosotros decidimos llevar el restaurante a la gente y ahorita es lo que queremos hacer hacer desde cenas privadas para 4 o 10 personas que quieras que tienes una cena especial en tu casa pero quieres que sea en tu casa porque quieres tener tu espacio pues vamos y hacemos una experiencia completa de lo que es IQ allá o también eventos grandes bodas acabamos de hacer un evento para 350 personas de nuestra cocina obviamente se tiene que adaptar un poco lo que hacemos para poder para 350 personas pero sigue siendo un plato de IQ con la calidad que nos caracteriza con los productos que nos caracteriza y pues poder llevar nuestra comida a más gente ¿Plato más vendido de IQ, Chef? El plato más vendido de IQ en el menú actual la flor de calabaza que es un plato que me encanta porque es un plato de un producto local si no te lo compro a ti me disculparás se lo compro a un señor que se llama Don Gervasio y es una flor de calabaza rellena de queso ranchero con un puré de chirivía que te la compro a ti y un caldillo de jitomate muy sencillo la flor de calabaza va capeada pero que representa mucho mi cocina que es un muy buen producto con muy poco manipulación pero que cuando complementas todos los sabores queda bien chido entonces en entrada creo que ese es el que de los favoritos y en fuerte es un New York que tenemos una salsa de chile ancho que ese es un plato que es como muy francés porque es una carne con una papa crujiente y un fondo una salsa que es base de un fondo pero con un toque muy mexicano porque es una salsa base de chiles secos y creo que a la gente también le ha gustado mucho y le ponemos un poquito de tuétano porque el tuétano nunca le crema si claro que rico ya está medio hombre a ver si nos quedamos a cenar oye pues chef nada más ya para terminar la verdad nos encanta que ustedes como símbolos de la gastronomía aquí en Bahía de Banderas por lo menos que ya los conocen muchas partes de México nos gusta que se dirijan un poquito a todos estos estudiantes chef a todas estas personas que van iniciando este camino que es un camino complejo unas por favor unas palabras para todos ellos directamente desde Tichev anímamelos por favor pues mira yo lo que les diría a todos los que están entrando en el hermoso mundo de la gastronomía es uno sean pacientes es un es una profesión muy 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 noble muy muy bonita es pesada en un principio puede ser mal pagada pero que a la larga la satisfacción que te da y lo que puedes aprender en este en este mundo es la verdad muy muy chido entonces échenle ganas entiendan que cuando salen de la de la universidad son cocineros no son chefs este yo de hecho yo me sigo considerando antes que ser un chef yo soy un cocinero este y que el hecho de decir soy cocinero es un motivo de orgullo y que a la larga vas a poder dirigir una una cocina y cuando tengas tu primer cocina ya si quieres que te diga chef todo mundo y que padre siéntate orgulloso de la cocina que estás manejando pero que lo principal que hacemos es ser cocineros y el ser cocinero es un motivo de mucho orgullo de mucha pasión este es una profesión muy bonita y pues arriba todos los cocineros bien dicho salud salud por la gastronomía chef y gracias por ser parte importante de la gastronomía y un orgullo de la gastronomía de esta bahía porque definitivamente has estado en todos estos eventos has lanzado a Puerto Vallarta muy en alto y es una garantía venir contigo gracias por tu tiempo de verdad gracias por compartir esto la verdad es que esto lo hacemos sin fines de lucro es un tema 100% para que la gente los conozca y pues véanlo estamos en vivo y a darle con todo muchas gracias sigan el blog culinario y vengan a IQ salud salud gracias